Pues muy buenas, estamos con la K75 en un lugar precioso, aunque debe llover un poquito más porque el campo todavía está seco, ahora dirán que fecha estamos, el kilometraje y todo como siempre ¿Veis? Un día estupendo, aunque hoy el primer día que estoy saliendo con el chaquetón mototécnica también esos guantes, bueno el chaquetón no me lo ponía desde que vine del viaje por Italia con la otra K75 en 2019 Bueno, que me enrollo, está leyendo el título, hoy vamos a hablar de una BMW K100 pero una K100 especial que se hicieron menos unidades, la K100 Mark II o Mark II o MK II, ¿no? Una edición especial que hicieron, bueno que hay poca unidad, repito, que parecía bien, pero, pero, bueno pues eso es lo que va a tratar el vídeo, empezamos Bueno, como digo, hoy en miércoles, también el primer día que salgo con el casco integral entonces siempre he traído uno tipo, oye, anda que no se notáis con el casco integral es que ya aunque haga sol, en moto pues refresca, está el cielo bastante raso y bueno, pues ya está Miércoles 10 de noviembre, son las 11 y cuarto de la mañana aproximadamente 488 kilómetros y como seguiré rodando quizá hoy y a lo mejor entraré en los 500 Así que bueno, pues eso, si este vídeo lo está viendo el propietario de esa moto, que me perdone pero bueno, en mi Instagram, que aquí os dejo una captura de pantalla pues la historia, esas destacadas, pues ahora me está dando por hacer como avistamientos lo estoy llamando así, ya voy incluso por la galería 14, a cada galería suelo añadir unas unas 30 fotos, 25 aproximadamente y bueno, pues dio la casualidad que en el centro de Málaga pues me encontré con esta G100 y siempre que me acerco a una K, la verdad es que me acerco a verla, ¿no? pues porque son motos que me gustan y bueno, pues me acerco a verla, ¿no? Así que, eso digo, que me perdonen el propietario si es que está viendo el vídeo pero a ver, os voy contando, vamos a ponernos primero en situación antes de llegar a esa moto pues eso, nos ponemos situación, imaginaos, imaginaos, porque las cosas hay que entenderlas en el periodo en el que fueron hechas, ¿no? las K100 se hicieron a finales del año 70, aunque empezaron, o muy principios del 80 aunque empezaron a venderse en el 82, 83 aproximadamente, ¿no? imaginaos lo que supuso aquella moto con Kardan como las anteriores BMW y las actuales con inyección, las K realmente salvaron a BMW pues porque la gente ya estaba un poquito quemada de los bosses, un poquito entre comillas, ya estaban llegando las japonesas que estaban dando caña y con los motores bosses no podían darle caña a muchas japonesas, ¿no? quemaban los bosses, los embragues y todo, ¿no? las K, entre comillas, salvaron a BMW pero imaginaos lo que supuso un motor tumbado derivado del Peugeot 104 creo que era y bueno, inyección, como repito, refrigeración líquida, que hasta entonces BMW pues nada en las motos y bueno, pues supuso, imaginaos, en aquella época, ¿no? una moto que superaba los 200 km por hora, refrigerada por agua, BMW, la calidad con la que se fabricaba bueno, mientras voy hablando voy dejando algunas fotos de aquella primera K100 básica que, bueno, pues tiene algunos detallitos que ahora veremos que es la diferencia de la K100 Mark II que es protagonista de este vídeo al muy poco de sacar esa K100 básica, pues sacaron la RS, obviamente, con este carenado sin este suplemento de los espejos, que es de RS 16 válvulas y bueno, pues este carenado básicamente, ¿no? con el derivabrisas, que es manual, pero que parece que no se nota por cierto, si alguien va a comentar el vídeo que estoy en un lugar peligroso para grabar aquí, literalmente, no pasa ningún coche así que, bueno, pues aquellas K100, pues tenía el escape muy largo de hecho, llegaba hasta aquí era cuadrado, no era triangular como este y al principio, pues el embellecedor, que era también muy grande era color negro, ¿no? también he visto gente que con esas K100 como el embellecedor mete cri, 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 ruidillo le ponen, ahí como entre el embellecedor y el silencioso un trocito de corcho para que amortigüe un poquito esa vibración ¿y qué más tenía así en particular esa K100? pues lo que pasa es que ahora llevo esto aquí ¿lo veis este colín que tiene la asa integrada? pues esas K100 llevaban la asa en el asiento, el colín era por aquí un poquito más pequeño y totalmente liso y bueno, pues también la parte inferior del colín esta pieza que va aquí que va por aquí por el faro y por aquí se une con los intermitentes también era del mismo color que la carrocería de la moto ¿y qué más tenía en especial? bueno, las tapas laterales eran distintas como más vastas el grupo, pues ya hablé en el vídeo ese de alargando el desarrollo a una K75 que los dientes tenía menos dientes, pero eran más grandes la verdad es que no sé por qué BMW luego pasó a más dientes pero más pequeños hay mucha gente que le busca grupo a aquellos pues porque son más resistentes el palier también tiene los dientes más grandes y bueno, pues alguna particularidad más que se me olvida el puente de horquilla que lleva en las K75 y posteriormente se también montó en las K100 pues no hay puente de horquilla es un guardabarro corrido de una sola pieza dos piezas como aquí con un puente de horquilla central también se me olvidaba el cuadro originalmente pues tiene dos indicadores de reserva de hecho tiene dos logos de reserva uno aquí, que es para 7 litros y otro aquí, que es para 4 litros también si nos venimos por aquí pues la base de las estriberas pues el soporte de estriberas más ancho es como más vasto, ¿no? las estriberas son más vastas tienen aquí como un taco de este aluminio os iré dejando alguna foto mientras voy hablando, ¿no? tanto de eso, bueno y quema el vaso de líquido de frenos que aquí obviamente no hay pues porque el freno de tambor pues va aquí como plano bueno, una serie de características que definen esas primeras K100 también llevan contrapeso aquí en el manillar porque las K100 vibran un poquito más que las K75 las K75 que apenas vibran y esos contrapesos se los ahorraron, ¿no? y qué más, bueno la careta que traen originalmente esas primeras K100 básicas son las mismas que traía esta moto y que le puse a la otra en el 91 para venderla una careta así que incluye el doble classo en redondo ahí el faro redondo un poquito más grande en fin, pues eso entonces BMW en 1988 si no recuerdo mal sacó la que es protagonista de este vídeo la BMW K100 MK2, ¿no? en ese color rojo tiene un cubre de radiador especial distinto a las de las K100 básicas o K75 básicas ya lleva las estriberas de este tipo pero pintadas, negro y bueno, pues alguna serie más de detalle así que recuerde, bueno sigue manteniendo el guardabarros delantero de una pieza todavía no lleva puente de horquilla qué más, qué más, a ver qué recuerde bueno, ya tiene el colín igual que este con la asa incorporada el asiento igual que... bueno, el asiento realmente no pues porque es low seat ya sabéis que no tiene estas tapas aquí tiene una pieza que cubre el depósito de goma el asiento es más bajo, ¿no? también lleva un manillar distinto es como más alto que el de K100 base o el de K75 base el de K100 MK2 es como, no sé un poquito más ancho y un poquito... los ángulos distintos sí que recuerde, pues también además de ese cubre de radiador por los laterales aquí lleva una tapa cubre de radiador distinta y algo más también lleva un doble claso aunque va ahí directamente en la tija inferior lo veis en la tija inferior lleva ahí dos roscas así no sé si las veréis bueno pues esa K100 MK2 lo lleva ahí un doble claso en color negro si no recuerdo mal y ya al ser 1988 que sacaron la BMW K100 Baviera mientras voy dejando mientras voy hablando imagino que os dejaré algunas fotos pues creo que el ABS opcional al igual que la Baviera el embellecedor del escape puede ser cromado y algún detalle algún detalle más el ABS el embellecedor cromado alguna también he visto con el vaso del líquido de freno aquí en vez de aquí arriba como lo pusieron luego quizás que BMW estaba ahí haciendo una transición usaba algunas piezas de un lado de otro bueno, total ya imagino que esa K100 MK2 traerá el grupo de este estilo con más dientes y más chiquititos creo, ahí no estoy seguro pero bueno sí que a lo mejor estaba con moción el embellecedor cromado y eso es lo que comentaba antes entonces ahora pasamos dejo una foto de una K100 MK2 no la protagonista del vídeo pero bueno ya la estáis viendo con 70.200 y pico kilómetros que está impoluta sin embargo hay algo que no me cuadra pues porque esa moto que estáis viendo no lleva ABS sin embargo el cuadro si veis la luz o el indicador izquierdo sí que pone ABS si os fijáis por lo que quizás no sea ese cuadro suyo o quizás sí bueno no sé pueden ser mil cosas la cuestión es que es que no lleva ABS y el cuadro sí que pone ABS me parece un poquito raro pero bueno en general así a grosso modo la moto está muy bien estáis viendo que está es que está impoluta luego habría que ver en profundidad interior del depósito electro bomba mixta cardan palier primario la caja de cambio en fin un montón de cosas porque estéticamente pues puede estar muy bonita pero luego es un truño así que bueno pues estáis viendo esas fotos de una moto que es como la protagonista del vídeo y tras esto pues ya entramos en situación con la que es del título del vídeo que parecía bien pero pues como decía en Instagram estoy poniendo avistamientos que voy haciendo siempre tapo la matrícula al menos la numeración a veces si es matrícula de Málaga pues sí me gusta que se vea matrícula de Málaga pero siempre tapo la numeración ¿no? esta no era matrícula de Málaga era de bueno no hace falta que lo diga pero de Málaga no era y bueno pues estaba yo con la Vespa por aquí por Málaga y no me acuerdo que iba a hacer bueno tal que aparqué la moto porque iba a entrar a no sé dónde y vi la que hacían allí a nada 5 o 6 metros de donde yo aparqué la Vespa y digo bueno voy a acercarme y bueno pues sirve para la sección de este avistamiento que si no me seguí en Instagram arroba nachoacabese1 os aconsejo pues porque todos los días estoy viendo cosas y bueno la subo pero siempre repito tapando la matrícula total que me acerqué la verdad que la moto me iba acercando muy muy bonita con sus maletas Touring 2 ya hice un vídeo sobre la diferencia entre las maletas Touring 2 y Touring 3 esas primeras y bueno pues como digo está muy bonita y original que es difícil ver una K original siempre pues hay gente que la empieza a transformar en historias con su doble clasón en su sitio su manillar tipo de Mk2 su low seat su embellecedor cromado del silencioso que repito quizá era opción o quizá lo cogieron por ahí de un desguace de alguna baviera no sé pero bueno que en general estaba muy bonita con su rojo su motor parecía estaba bien cuidado y bueno pues estáis viendo además me acerco aquí a esta zona de la horquilla y os dejo la foto también al igual que muchas K de Málaga por cierto en Málaga hay muchas K y muchas rodando y muchas en garajes que os gustaría que os gustaría ver las telas marineras tenía una pegatina de motoboxer de hecho cuando estaba cuando estaba haciéndole fotos a esta K100 pasó circulando por delante de mí una K75 Metropolitán de esta gris con el asiento también en gris más claro de esas típicas pues eso tenía una pegatina de motoboxer y ya cuando y cuando me acerqué al cuadro que creo que marcaba 10.000 y pico kilómetros con lo que dije coño no veas esto está nuevo entonces si aparentemente sin todavía agacharme pues aparentemente la moto estaba estaba de dulce pero ¿os acordáis cuando hice el vídeo ese en el que decía si es mejor una moto con poco kilometraje guardada o con mucho kilometraje pero circulando y mantenida o también ese que hice sobre si es mejor una moto que se use en ciudad o una que se use en carretera hablando de motos no de scooter aunque en scooter pasa lo mismo yo decía que preferiría una moto bueno estoy aquí mientras la carretera aunque digo no viene nadie yo decía que prefería una moto que estuviese me da igual el kilometraje que estuviese circulando en orden de marcha y con su mantenimiento al día y también hacer posible que se usase en carretera que mete una marcha los engranajes engranan y a tirar o en carretera o en autovía lo que sea da igual yo prefería eso esta moto marcaba 10.000 kilómetros ¿y qué pasó cuando yo me agaché? cuando me agaché la primera zona en la que me fui es ahí porque si os habéis fijado unas fotos anteriores en el suelo había algo que ya adelantaba algo ¿no? por lo que aunque tuviese poco kilometraje ya tenía ahí una reparación que es la misma que si la moto tuviese más kilómetros por cierto no se ve aceite pues porque la moto está con la patilla lateral ¿no? que si estamos aquí en un arcén que pongo la patilla ahí en el borde de la carretera pues la moto no queda tan inclinada pero si la pongo en llano sí que queda muy inclinada y no es aconsejable total vamos a empezar desde delante hacia detrás que tela pues eso me fijé aquí primero pero es que luego me fijé aquí que luego primero que os voy a contar aquí está el aliviadero de la bomba mixta he hablado sobre esto un montón de veces ¿no? bueno pues si os fijáis en la foto que estoy dejando tenía como un taponcillo puesto ¿qué significa eso? que la bomba mixta caput así que ahí ya había una reparación luego a raíz de eso me fijé en el vaso del líquido de freno que quizá habéis fijado en una foto que os he dejado si no la volveré a dejar perdón líquido de freno creo que he dicho líquido refrigerante o anticongelante nunca echéis agua y si echáis que sea por lo menos que sea por lo menos destilada para mezclar un poquito con refrigerante total que no tenía aquí nada no se veía nada o se veía muy muy poquito ¿qué significa eso? que a lo mejor también pues el electroventilador no funciona ha dado un calentón ha reventado eso ha tirado ha subido por aquí el líquido yo que sé a sabes que ha pasado también habría que ver el interior del depósito que tela total que a lo mejor en el electro había algún problema porque allí no había refrigerante había muy poquito incluso estando la moto en el caballete y la bomba mixta había que hacerla ya sabéis con sus dos retenes su junta tórica esa roja otra junta tórica que va en otro eje chiquitito reparar el eje o cambiarlo seguro porque estará picado en fin 10.000 kilómetros pero ya lleva unos pocos de euros luego por alguna foto de la moto así global se veía en el suelo una mancha pues entonces nos agachamos a ver qué pasa ahí abajo bueno pues nos agachamos y estáis viendo primero mi moto cómo está esto pero claro yo es que he montado la moto y mi moto pues no es ejemplo prácticamente pero bueno es que no debería estar como está en la cacinesa que estáis viendo ahora esta zona del agujerito ese pues ya delata que o el el retén del primario de la caja de cambio o la tórica que va en la campana de embrague o el retén grande del motor aquí van a chacón esto pues está por ahí perdiendo o valvulina o aceite eso con que os mojéis el dedo y lo oláis sabéis rápido si os valvulina o aceite también hice los vídeos siempre que hice los vídeos los dejo ahí abajo en la descripción sobre cómo se cambia la embrague a estas motos los útiles que hacen falta las piezas que hay que cambiar está todo ahí abajo os lo dejo hice tres vídeos detallados de ellos así que ahí ya llevaba esto una buena reparación y la moto solo tenía 10.000 kilómetros o al menos marcaba 10.000 kilómetros por eso alguien se puede ir directamente cuando va a ver una moto de esta una moto clásica un coche lo que sea directamente al kilometraje y eso tiene que ser lo último no me canso de decirlo fijaos esa moto ya llega por lo menos 100 euros de reparación de la bomba mixta y 500 euros de reparación del embrague si es poner el embrague completo sacar la caja de cambio y toda la historia pero es que no solo se queda eso ahí si seguimos hacia atrás ¿veis como yo tengo la unión del grupo con el basculante? siempre también lo digo grupo basculante ¿veis como está la unión? aquí no va ni junta ni neural ningún tipo de pasta ni nada eso va a pelo pues veis que no gotea está limpia bueno pues fijaos en la foto que os voy a dejar todo como está el basculante por abajo y la unión con el grupo incluso se ve aquí como una gotilla en el centro de la unión del grupo con el basculante que ahí está perdiendo valvulina por lo que a lo mejor o el secundario de la caja de cambios que sería raro pero podría ser o el de entrada al grupo que también lo digo en muchos vídeos pues está capuz también y eso que la moto no llegaba a 11.000 kilómetros 10.000 y pico creo que marcaba así que fijaos las reparaciones que tenía ahí además el cambiar el retén del grupo no lo hace cualquiera eso ya yo mismo no lo hice me lo tuvieron que hacer así que fijaos ya las historias que tenía ahí de reparar y todo eso contando que a lo mejor saca el palier y la moto tiene más kilometraje y los dientes están hechos polvo o los dientes del grupo están hechos polvo o los dientes del primario están hechos polvo el embrague pues como digo es para cambiar porque una vez que se abre por ahí a lo mejor la moto no le patinaba el embrague o la moto se conduce en marchas largas y en ciudad porque a lo mejor se usa seguramente en ciudad no le patina el embrague pero ese embrague va a terminar patinando tarde o temprano pues porque gelo de lata la gota de aceite que había en el suelo o valbulina o mezcla de los dos y eso pues no se ha visto todavía cómo están los estriados tampoco se ha visto cómo está el interior del depósito tampoco se sabe cómo está el electroventilador tampoco se sabe cómo está la inyección tampoco se sabe cómo está un montón de cosas y eso que sólo marcaba 10.000 kilómetros así que esa moto es un claro ejemplo de por qué no hay que fijarse en el kilometraje cuando va a comprar una moto sobre todo una moto clásica incluso moderna hay motos modernas que tienen dos años que tienen 12.000 kilómetros y tú las ves o menos y están hechas polvo hay gente que son unos rompe motos rompe todo yo puedo tener esta moto perfecta 30 años que se la vendo a alguien y ese alguien en un año lo hace polvo y es que claro a lo mejor tiene de verdad porque puede ser verdad porque aparentemente la moto estaba muy bien los aluminios muy bien y todo a lo mejor tiene de verdad 10.000 kilómetros pero os lo dije os lo dije en el vídeo ese de si es mejor una moto tal igual con parada y tal es que un retén que esté parado se seca una junta tórica que esté parada se seca lo mismo pasa con la horquilla esa moto pues a ver la horquilla cómo estará los pozos que se quedan dentro del aceite pues porque a lo mejor no se ha cambiado nunca pero cuando hablo de horquilla no me refiero a desmonto quito el retén echo el aceite nuevo y ya está no hay que hacer como cuando yo hice con esta horquilla desmontar todo el hidráulico que va aquí dentro limpiarlo todo perfecto con el limpiador de freno si hace falta cambiar algún casquillo o lo que sea se cambia los tornillos aquí abajo con sus juntas con sus arandelillas de aluminio de cobre cobre o aluminio no me acuerdo cuáles eran lo de arriba igual en fin que no basta con cambiar solo aceite y retener eso puedo hacerlo varias veces pero cada otras pocas veces hay que desmontar todo el interior de la barra pues porque dentro se quedan pozos sedimentos igual pasa con la tapa del cárter cada varios cambios de aceite hay que sacar la tapa del cárter pues porque es que se quedan hay unos pozos de aceite que al final pues el aceite cuando lo echen nuevo pues te dura menos limpio ¿no? digámoslo así ¿no? así que fijaos como has que contar durante el vídeo como digo en Málaga hay muchas K se vendieron muchas en aquella época muchas siguen aquí incluso muchas hay con matrícula de Málaga como esta por ejemplo pero otras muchas están por ahí aparcadas allí abajo en Málaga se vendieron muchas y siguen circulando fijaos lo buenas que son estas motos hay usuarios que no le hacen nada en su vida de hecho uno porque se la dieron siniestra pero tenía casi 180.000 kilómetros con el embrague de serie y la usaba a diario para ir a trabajar ¿no? pero claro veíais la moto que además deje la foto para una portada de algún vídeo no me acuerdo para qué os la vuelvo a dejar incluso esta zona de aquí de la embrague de intermedia esto era una pasta el moto entero por aquí abajo una pasta de grasa con aceite en fin de no hacerle nada fijaos lo buenas que son estas motos y es que claro siempre lo digo todo lo fabricado antes de la palabra de que inventarse la obsolescencia programada pues fijaos es que estas motos se hacían casi como casi como tanques que sí que no correrán demasiado pero bueno se ponen a 200 tranquilo que si quieres va a juicio con una moto de estas por velocidad que a lo mejor no tiene mucha aceleración que a lo mejor no frenan demasiado a lo mejor la suspensión es tal da igual ¿no? pero es que estas motos se hacían casi como tanques como los Mercedes aquellos de de los años 70 80 y principios de los 90 eran casi como tanques indestructibles ¿no? aunque bueno ya haré un vídeo sobre eso de motor indestructible que es muy bonito decirlo en un anuncio así que así que ya está voy a seguir por aquí rodando aquí en mi cuenta Instagram arroba nachoakbs1 fijaos que caminito más bonito pues todo esto con la Dominator me lo tenía mamá por allí que sale a los pueblos de la Axarquía y al fondo Belén Málaga allí como repito Málaga el Monte Sanato está allí ya está mi cuenta está ahora la estáis viendo ahí y poco más que contaros fijaos esta KCMK2 tan bonita que bueno a mí personalmente tampoco me hace mucha gracia ya está aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo abajo a la derecha el botoncito para suscribir al canal si queréis y ya está aquí la K pues como siempre digo una campeona pulgar en alto abuja nada no sí por qué por qué USO ESO 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 ESO